En medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cuarto de Junto juega un papel clave en el proceso, al estar conformado por especialistas en los diferentes sectores de la economía para brindar asesoría en temas precisos al gobierno mexicano. Nosotros estamos listos, nosotros estaremos trabajando, hemos organizado 23 mesas de coordinación de trabajo en la que significa distintos temas transversales, por ejemplo ambiental, laboral, energía, inclusión o propiedad intelectual. Así tenemos 23 mesas. También hemos incluido a 300 sectores de la economía mexicana. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial explicó que el cuarto de Junto es un grupo de consulta del equipo negociador para saber si un tema tiene alguna repercusión, cómo poderlo matizar, proponer una alternativa o una oportunidad para la economía mexicana, así como para integrar cadenas de valor. Es evidente que una negociación de libre comercio impacta en la economía, de eso se trata. Y los que están o estamos en la economía, pues somos los que tenemos que retroalimentar retroalimentar a nuestros negociadores y a nuestro gobierno, cómo impacta favorable o desfavorablemente cualquier medida que se esté negociando. Hay que iniciar la negociación para poder decir en dónde están los puntos más álgidos, porque en la primera ronda de negociaciones es cuando veremos las primeras cartas sobre la mesa. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Erick Gómez, Notimex.